www.feyyaz.tv Todos sabemos que lo ganado jugando te hace daño. Mucho más que lo que pierdes. Cuantas más manos ganaba, mi vida me parecía cada vez más triste. Yo no la quiero odiar. A pesar de todo, a mí me gusta mi vida y no quiero que cambie. Te he comparado con todas las relaciones que he tenido. Pero como la nuestra no existe, ganas, ganas siempre. Me marché. Huí en la dirección equivocada. No fue culpa nuestra. ¡Mamá! ¡Hola! Nunca te he sido infiel. Nunca he estado enamorada de ti. Nunca he sido feliz contigo. ¿De verdad crees que este sacrificio cambiará algo? Perdone que le insista. ¿Sigue enamorado de ella? Si le hicieras daño a alguien, tú morirías. Papá, ¿te asusta lo de quedarte a oscuras cuando te mueres? ¡Gracias! 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 Gracias.